El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México. Ahí dio su versión, ¿eh? Habló solamente de lo que a él le convenía. ¿Recibió la distinción además de huésped o no? Evo Morales dispone, cuéntelos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por ahora, miembros del antiguo Estado Mayor Presidencial. ¿Se acuerda de aquel que eliminamos? ¿En qué número nos quedamos? Seis, ¿verdad? De los seis que llevamos, súbele cinco más once. Y de los once que llevábamos, ¿cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial desaparecido cuidan a Evo Morales? Según esta imagen, doce. Hay versiones que dicen trece, hay versiones que dicen catorce, e incluso hay versiones que dicen quince. Así que ahí está el asunto. Mire nada más, usted en la combi, hoy en la mañana. ¿Con cuántos, con cuántos miembros del Estado Mayor Presidencial saliste hoy, Cristian? ¿Sí los alcanzaste a contar? No, con la combi. ¿Eh? Toda la combi, dice Maritza. No, pues para mí toda la combi me cuidaba. A mí el pueblo me cuida, dice Maritza. A mí el pueblo me cuida y el barrio me respalda. Y sí te respalda el barrio, porque mira, muérete de la envidia, hermano. ¿No? Y tú que no haces trampas. Y tú que llevas una vida recta, Maritza. ¿Eh? ¿Eh? Tú que vas en los domingos a Mitza. A Mitza, Maritza. Mira nada más. Fuentes militares informaron que estos agentes están adscritos al segundo batallón de servicios especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a donde fueron enviados más de 200 agentes que pertenecían al extinto Estado Mayor Presidencial. Además, trascendió que Evo Morales está viviendo en una zona, en el campo militar número uno, en una casa dentro del campo militar número uno, a resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo la béisbol? ¿Home run, no? ¿Cómo la béisbol? Más noticias. El conflicto de la Policía Federal parece haber llegado a su fin. Ayer, los policías federales que se manifestaron el martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzaron a recibir su liquidación. Estos agentes prefieren su baja antes que incorporarse a la Guardia Nacional u otro servicio federal. Dependiendo su cargo y antigüedad, podrán recibir entre 400 mil y 600 mil pesos. En el Estado de México, Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad, dio a conocer que grupos delictos intentaron infiltrar las policías de varios municipios mexiquenses ubicados en el Valle de México. Detalló que existieron reuniones con directores de seguridad para lograr acuerdos y fue el área de inteligencia de la dependencia. En Morelos, organizaciones de la sociedad civil informaron que la cifra de homicidios en el Estado se elevó 19% con relación al año anterior donde se registraron 743 personas asesinadas. Sin embargo, a pesar de este incremento de seguridad, el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que su estrategia dará resultados. En Sinaloa, la ola de violencia dejó al menos 11 muertos en las últimas 48 horas. En la ciudad de Culiacán se registraron seis homicidios dolosos, dos en Ahome, dos más en Mazatlán y otro en Salvador Alvarado. Entre las víctimas se encuentra un elemento activo de la Marina, quien se encontraba junto a dos personas en una vivienda de Mazatlán, cuando sujetos armados les dispararon en varias ocasiones. El gobierno de Estados Unidos emitió una recomendación a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a Bolivia, esto debido al riesgo generado por protestas callejeras durante las últimas tres semanas. El Departamento de Estado modificó así la recomendación de viajar con cautela a la nación andina, que había emitido el 7 de noviembre. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.